Amor Sentirme tan despreciado y al mismo tiempo desconsolado por tus palabras de ayer En cuanto viví con la esperanza de un día ver que tú me amaras linda mujer y al fin nunca pudo ser Y ahora me mata el dolor porque ni un beso le di y a cambio yo por mi amor solo desprecio recibí La vida a veces es muy cruel y nos quiere el corazón Yo que me muero por ella y ella se muere por otro amor No sé por qué vine a fijarme yo en ese amor Si pertenece a otro corazón y no me puede querer Dime mi Dios cómo sacarla de mi interior Si en mi sentido solo está hoy un día poderla tener Y ahora me mata el dolor porque ni un beso le di y a cambio yo por mi amor solo desprecio recibí La vida a veces es muy cruel y nos quiere el corazón Yo que me muero por ella y ella se muere por otro amor Yo no sé por qué tiene que ser así Tanto que la quiero y ella no me quiere a mí Ay Dios, ¿por qué no me quiere? Ay Dios, ¿por qué no me quiere? Si yo me muero por ti, mami Fray Martínez, otra vez ¡Ay! ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico, ¿no? No sé por qué vine a fijarme yo en ese amor Si pertenece a otro corazón y no me puede querer Dime mi Dios cómo sacarla de mi interior Si en mi sentido solo está hoy un día poderla tener Y ahora me mata el dolor porque ni un beso le di Y a cambio yo por mi amor solo desprecio recibí La vida a veces es muy cruel y nos quiere el corazón Yo que me muero por ella y ella se muere por otro amor ¡Oh! 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 ¡Oh!